Yo, muy lejos de ti, pescador lejano del mar, yo quiero beber, de una fuente reseca al sol, soledad y la melancolía, hoy son mi única compañía, algún libro, una poesía, sobre el piano, una fotografía, tú y yo, un gran amor y nada más, tú y yo, un gran amor en su final. ¿A dónde está la cabaña que nos cobijó? ¿Dónde tú me dijiste que sí, amor mío sí, esta noche sí? Noche, noche de amor, el silencio tu nombre y mi nombre, y no desborda el agua de un río, tampoco tu amor retorna hacia mí. Soledad y la melancolía, en cada noche, en cada día, te harán ver una sola cosa, que debías al menos decir perdón, tú y yo, un gran amor y nada más, tú y yo, un gran amor en su final. ¿A dónde está la cabaña que nos cobijó? ¿Dónde tú me dijiste que sí, amor mío sí, esta noche sí? Tú y yo, un gran amor y nada más, Tú y yo, un gran amor en nada más, Tú y yo, un gran amor en su final. Tú y yo, un gran amor y nada más.